Así lo es, Dios nos hace y yo no voy a apuntar. Mi carnal y mi padre lo hemos demostrado una vez más. Falta un pedazo del corazón, pedazo porque fue. No pasa nada. Siguiendo por la respuesta, la facción de ustedes, la facción de ustedes. La facción número uno, lo vuelvo a repetir. Esto es de sangre, mi carnal es hoy, es totalmente independiente. Y qué más, de vuelta al lado de la ocupación número uno a nivel mundial. De nada más bien, ingobernables en todo el mundo. Y la máscara solamente está de regreso a su verdadera familia. Quiero decirles algo, la bestia del ring está bien contenta de volver a tener aquí a mi hijuera. Estamos juntos para humillar a cualquier cabrón, a cualquier tercia y a cualquier perro que se nos pare. Ya saben que nosotros humillamos a cualquiera, ya saben cabrón. Lobo, ese güey es perro, porque los perros son los únicos que mueren. A los que verdaderamente les da de estragar. Así es, escucha la fantasma, te metes con mi carnal, te metes con mi carnal, te metes con tu carnal. Y Toscano, te metido en la fruta de los caballos, atende a las consecuencias. Se los acaban, no hay nada más. ¡Fantasma! Hoy inicia con tu verdadera pesadilla. ¿Sabes qué? Ahora tú vas a decir una cosa, una gran diferencia entre tú y yo. Tú eres hijo de papi, tú naciste en el cuna de oro. Pero a mí me enseñaron a romperme la madre desde muy poquito, desde muy chiquito. Y recuérdalo bien, los ingobernables, entiéndanlo, todos los bolos de perro que se la viven, bla, 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 que ya está muy muerto. ¡Terrible! La máquina, mi padre, la bestia del rim, mi carnal del alma. Y por siempre, la máscara, bieningobernable. ¡Todo! 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 ¡Todo!